Estaremos viendo en esta oportunidad cómo poner una página de inicio única en wordpress significa que cuando yo esté en la parte de inicio o home solamente aparezca una página no me aparezcan las diferentes opciones como el sidebar o widgets que no me aparezcan a las últimas entradas y todo ello entonces generalmente acá en apariencia va a depender mucho del tema que vayamos a utilizar cada tema tiene su configuración propia con el que viene instalado con wordpress este tema tiene acá precisamente voy a venir a personalizar y dentro del mismo hay una opción que dice acá ajustes de portada hago clic entonces si digo las últimas entradas en la parte de inicio va a aparecer las últimas entradas entonces como vemos acá tenemos una entrada acá tenemos otra entrada y así sucesivamente se va a ir acumulando y el tema dice que todo lugar donde haya entradas en la parte derecha va a aparecer uno que sería el sidebar o widgets en el cual se va ir acumulando información entonces nosotros va a depender de lo que queramos entonces yo elijo esto una sola página de portada me va a decir qué página de todas las existentes que tenemos va a ser de portada entonces yo puedo utilizar de todas mis páginas creadas he creado una precisamente que se llama principal me voy a quedar con principal y me dice en donde se va ir acumulando otras entradas si no tengo entradas acá ni blog puedo venir y crearlos voy a publicar voy a venir acá voy a añadir una nueva página se va a llamar blog y voy a simplemente publicar como está totalmente vacío entonces ahora voy a actualizar el mismo y voy a venir y voy a elegir ahora la parte de opciones del tema en este caso sería de portada en la parte de abajo voy a buscar blog el que acá el que acabo de crear acá blog y ahora voy a publicar o sea guardar y voy a venir a ver si precisamente en la página que acabo de crear se verá acumulando los posts y efectivamente se verá acumulando incluso este voy a simplemente corregir un pequeño error que ha tenido acá que significa leer más para que no se muestre todo el contenido muy bien simplemente voy a actualizarlo y ahora acá tenemos continuar leyendo entonces como observamos se va acumulando acá el contenido todos los posts y entradas pero cuando regreso a inicio solamente una sola página estática me muestra el tema me dice que en la parte izquierda tiene que estar de esta manera y en la parte derecha un contenido o como estamos observando acá me puede dar la opción de configurar muchas más cosas en la página de inicio entonces en la página de inicio acá vendría y podría guardar o modificar cada uno de estos acá tiene precisamente para modificar por lo tanto va a depender muchísimo del tema otra de las cosas que podemos hacer sería venir a la parte de ajustes si el tema me lo permite también y tendríamos acá vamos a ver acá vamos a venir en lectura en la parte de ajustes y me dice que precisamente una página estática es la que va a mostrarse en la portada o página de inicio y me dice cuál va a ser y luego le he puesto acá principal y para las entradas la página blog entonces es la misma modificación que hemos hecho yo vengo a la parte de páginas voy a buscar la página principal donde se encuentra y acá tenemos se llama principal voy a acceder a la misma y observamos que todo lo que ponga acá va a aparecer en la página de inicio especialmente acá lo de abajo estos son complementos adicionales solamente del tema voy a cambiar de tema voy a venir acá y voy a decir en apariencias temas acá tengo otro que me va a permitir en esto voy a activarlo poner en una sola columna y no dos voy a venir voy a actualizar y ahora vemos que acá tenemos y ya sea que venga aquí a personalizar o a esta parte a personalizar voy a poder decir que va a ser acá todos los blogs o una sola página de inicio entonces voy a venir y precisamente voy a buscar acá sección de portada y voy a decir acá voy a retornar debe estar acá en ajustes generales página de inicio estática y efectivamente estoy indicando que esta página de inicio estática la que se llama principal como dice acá página de inicio se ponga esto y no un blog claro que podría yo elegir entradas y solamente me va a mostrar cómo estamos observando las entradas pero para elegir una página estática suficiente con esto y lo dejo ahí que sea la página estática entonces una vez que guardado he elegido la página estática y ahora voy a retornar voy a venir a la parte de las páginas voy a venir a la página principal y este tema me dice que me permite en la parte inferior me dice que me va a permitir a mí elegir a qué lado va a estar el si de bar si le voy a decir esto sin sin si de bar entonces lo va a quitar de la izquierda y de la derecha voy a actualizar ahora voy a venir y veamos cómo desaparece esta parte de la derecha porque ya he dicho que no quiero entonces el contenido está puro ya va a depender de nosotros qué es lo que vayamos a hacer acá en la página de inicio si yo quiero poner una imagen por ejemplo bastante llamativa o algo añadir acá y entonces vengo de añadir objeto cualquiera de estos puede elegir algo mucho más suave vamos a ver que no sea tan grande algo relacionado como esto vamos a ver si tenemos una cabecera en la parte superior lo voy a dejar cualquiera de estos muy bien y ahora voy a decir insertar en la página y voy a decir en este caso voy a confirmar que efectivamente el tamaño sea acá tamaño completo insertar en la página actualizar voy a venir acá y también voy a actualizar entonces vemos efectivamente que la imagen está acá en mi página y a medida que voy cambiando puedo crear en la parte de html acá las diferentes áreas que yo voy a poner con divs en html y luego con css voy a dar todas las configuraciones de la apariencia recordamos que podemos poner muchos shortcuts acá si simplemente yo vengo y digo acá por ejemplo añadir un nuevo plugin y voy a decir que este plugin por ejemplo sea de un slider entonces voy a buscar acá un slider o slash show como queramos llamarlo y ahora vamos a instalar cualquiera solamente para demostrar acá puede ser este o cualquiera de todos estos voy a elegir uno simplemente vamos a hacer ejemplo con uno solo voy a instalar esto y ahora vamos a esperar que termine de instalar y voy a activar no estamos haciendo ejemplo con muchas otras cosas por cuestión de tiempo pero estamos demostrando que dentro de la página podemos poner muchos shortcuts podemos poner videos imágenes o organizar el mismo e incluso si busco en youtube por ejemplo vamos a buscar de esta manera y simplemente voy a copiar lo que sería la url copiar dirección de enlace y vengo y hago control v esto precisamente me lo convierte de manera inmediata en vídeo como hemos visto es muy fácil y rápido una vez que está este slider lo voy a decir activar y ahora una vez que está activado simplemente voy a crear un par de sliders o si de en este caso es la show para que circule una imagen entonces en la parte izquierda tenemos slider acá muy bien y me dice que lo único que tengo que hacer es copiar este shortcut de hecho un ejemplo me ha traído voy a venir y voy a copiarlo y en la parte de arriba voy a quitar esta imagen y voy a copiar su shortcut voy a actualizar y vamos a ver si tiene imagen de ejemplo o no voy a venir y voy a actualizar muy bien vamos a ver de hecho ya tiene una imagen de ejemplo con sus botones respectivos y observamos como hemos podido insertar de manera muy fácil y rápida lógicamente que tiene sus configuraciones para el tamaño el ancho nuestro propio texto nuestros propios botones enlaces todo eso va a depender de lo que vayamos a agregar y a medida que vamos agregando vamos a ir estructurando si queremos hacerlo todo esto esa página estática si lo queremos hacer mucho más profesional porque no sabemos a html por ejemplo entonces lo vamos a hacer de una manera diferente entonces voy a venir y voy a vender la parte de plugins voy a decir añadir nuevo y ahora voy a buscar uno precisamente más adelante vamos a hacer un vídeo al respecto y vamos a buscar uno de los mejores elementos si se puede decir framework o un plugin que nos permite estructurar el sitio o sea la página de inicio estática de manera mucho más didáctica entonces voy a buscar acá visual composer para wordpress descargar voy a poner inglés y me dice que acá está y precisamente es la página oficial visual composer.io entonces voy a hacer clic y ahora no estoy descargando desde acá aunque exista pero no son los oficiales visual composer si vengo no son los oficiales esta es de la página oficial y digo que quiero la versión gratuita entonces me dice muy bien vamos a descargar no estoy apretando todavía nada automáticamente me lo va a descargar y lo voy a decir en escritorio voy a guardar en escritorio y voy a esperar ahora precisamente que termine la descarga entonces acá también existe visual composer pero ninguno de estos son los oficiales claro que al visual composer ya existente podemos aumentar más funcionalidades y los temas profesionales que viene con visual composer si nosotros venimos a la parte de acá ya por ejemplo en tema forest y ponemos wordpress visual composer y vamos a ver que muchos de los temas acá viene ya con visual composer porque es mucho más fácil utilizarlo entonces gran parte de estos temas ya viene y sus estructuras son realmente geniales muy bien una vez que estamos acá voy a decir subir plugin seleccionar el archivo voy a venir a la parte de escritorio donde había descargado y voy a decir instalar ahora simplemente voy a esperar y voy a decir activar vamos a decir que intente de nuevo porque hemos hecho dos acciones simultáneamente muy bien hemos regresado a la parte de los plugins acá está visual composer y voy a activarlo en este momento si nos pide un correo electrónico simplemente lo ponemos y aceptamos las condiciones acá por ejemplo voy a utilizar la versión light voy a decir que prácticamente ya tengo mi cuenta incluso puedo poner acá de esta manera y voy a decir que quiero para diseñar y voy a decir que sí que he leído las condiciones y voy a activarlo precisamente va a detectar si mi correo no se repite puedo poner otro como estamos observando está analizando nuestro sitio y va a comenzar a descargar los diferentes elementos necesarios en este momento como yo es la segunda vez que lo instalo esto en esta página entonces no me está descargando toda la cantidad de elementos que necesita para trabajar pero si ustedes es la primera vez que utilizan va a tardar un par de minutos descargando todos los elementos luego esto ya simplemente es nada más que publicidad entonces voy a cerrar con la x y ahora ya tengo en la parte izquierda acá el visual composer y puedo configurar el mismo lógicamente que existe una versión premium con una infinidad de elementos o avatares muy bien una vez que está acá simplemente vengo acá donde dice todas las páginas voy a venir a la página de inicio voy a decir editar acá la página principal y ahora voy a poder acá lo voy a decir a el editor clásico en seguida vamos a ver esto en otro vídeo lo vamos a hacer y voy a eliminar todo el contenido que tengo y ahora voy a decir acá de esta manera que voy a agregar elementos voy a decir cancelar voy a actualizar y ahora sí voy a decir ok voy a decir ok y ahora me da una serie de alternativas y elementos incluso me da plantillas acá plantillas pre elaboradas por ejemplo cualquiera de estos y voy a decir que si efectivamente quiero utilizar inmediatamente me ha creado una estructura con las diferentes las secciones y si ahora vengo a actualizar entonces voy a venir a la parte del front en la parte de visual voy a venir a ver y vemos cómo me lo ha creado y a un ejemplo completo con todos los elementos muy bien desarrollado y simplemente nosotros tenemos que en cada uno de estos elementos poner nuestra nuestro contenido personalizado por ejemplo acá hago clic en esta pequeña opción y yo voy a poder ir a editar el mismo entonces pongo acá mi contenido la imagen que me interesa absolutamente todo por lo tanto una página de inicio estática nos puede facilitar el trabajo para desarrollar un sitio que no que no parezca simplemente una práctica o algo sencillo sino que parezca una página profesional